Oigan, pues como siempre se me olvidó grabar el intro, entonces lo estoy grabando aquí de último. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar algo interesante de Disney. Vamos a probar todos los platillos posibles que podamos. Recuerden que Disney siempre cambia los platillos en las temporadas. Ahorita vamos a tomar nosotros el transporte hacia Magic Kingdom, que va a ser el parque que elegimos para visitar hoy. Y vamos hacia recepción, donde hay señalamientos, donde vas a tomar autobuses que te pueden llevar. Los autobuses están saliendo seguidos, nada más pregunten la hora del último de regreso, porque pues siempre está cambiando debido a lo de pandemia. Ahora, vamos a tomarlo y les enseño más o menos cómo está. Está el solazo y ayer estaba lloviendo, qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar. Ahorita nos encontramos en Town Square, que es donde entras aquí a Magic Kingdom. La verdad está súper bonito. Podemos ver el City Hall, podemos ver otras tienditas ahí muy padres, el Emporium. También tenemos como que un mirador acá arriba, que es una estación de tren, que se ven unas vistas muy buenas. Y pasa el desfile con los carros y algunos personajes por aquí. Entonces esténse súper pendientes. Oigan, pues ya comenzamos con el primer platillo. Vamos a desayunar, porque no hemos desayunado. Decidimos venir aquí a esta, que es la Bakery Main Street. Está en la Main Street, que es la calle principal donde entras al parque Magic Kingdom. Es prácticamente un Starbucks, pero venimos por su platillo estrella, que es este cinnamon roll. Que es un roll de canela en forma de Mickey. Y ahorita lo voy a probar. Nada más déjenme, me acomodo, porque sí está un poco incómodo el poder comer aquí. Porque debido a contingencia, hay muchas mesas bloqueadas en los restaurantes. Pues la neta es un roll de canela. Se ve muy bueno, huele delicioso. Tiene como un glaseado, canela. Y no sé si está relleno. Ahorita vamos a ver. Está relleno de canela. Pues está bueno, está un poquito seco, pero... Sí está bueno. Déjenme trago. Y ahorita vamos al siguiente punto. No sé de hablar con la Bakery, pero qué rico. Oigan, siguiente. Vamos a pasar por un postrecito, porque por qué no después del desayuno un heladito. Por el calor de aquí de Florida. Vénganse preparados para eso, porque sí hay bastante calor. Entonces tráiganse playeritas, shorts, gorras, bloqueador. Todo lo que necesiten para cubrirse del sol. Este lugar donde voy a comer el helado se llama Ice Preparer, que igual se encuentra en Main Street. En la parte principal, justo enfrente del castillo. Es un helado básicamente. Pueden conseguirlo de cualquier sabor. Vainilla, fresa, chocolate, menta, etc. Y le ponen dos orejitas que son chocolate. Pues se ve buenísimo. Vamos a probarlo. Por supuesto que está rico ese helado. Entonces este heladito puede ser de dos bolillas. Una bolilla cuesta $5.99 dólares. Y también te lo pueden servir en cono. Refrescante. Vamos al siguiente lugar, porque hay mucho que comer y tanto que ver. Oigan, venimos a comer. Este puede ser un tentambié que me voy a charlar, porque la verdad no desayuné mucho. Estamos en Casey's Corner, que está enfrente del castillo de Magic Kingdom. La verdad, sí se ve bueno, pero si está caro me gasté $16 dólares en esto, que son unas papas a la francesa. Un hot dog de macarrones con tocino. Y pueden ser más largos. De hecho, solo venden hot dogs y venden papas fritas con diferentes toppings. Y pues el refresco, que no es refil, cuesta $3 dólares. ¡Ay, esto se ve delicioso! Miren, miren. ¡Ay, qué rico! Oigan, y pues otro dato interesante es que el 2021 cumple 50 años de aniversario Disney aquí en Orlando. Y pues de hecho tienen un show especial que esperemos podamos ver hoy, porque ha estado nublado y ha estado lloviendo. Afortunadamente hoy, miren qué bello día, pero ya se está nublando por allá. Así que esperemos si no. Vamos a seguir comiendo. Y bueno, llegamos a la siguiente tierra, que es Adventureland. Vamos a comenzar a comer por aquí. Bueno, venimos a comer aquí en Tortuga Tavern y vamos a probar la famosísima pierna de pavo. Bueno, esta es la Torquette. Cuesta $12.99, vamos a ver qué tal. Está enorme. Yo creo que es para dos personas. Dos, yo diría que tres. A ver. Dale. Las tuvo buscadas en todos los parques, por fin la encontró. Está súper buena, ¿eh? Bueno, y este es el ron cake, que es como cajeta, creo que es un pan. Sí sabe a ron. O sea, sí tiene alcohol. O sea, sí tiene alcohol. Bueno, no sé. Puede que sea saborizante. Es como pan de canela con cajeta o no sé qué sea. Bueno, ya acabamos con la parte de Castillo y Main Street, que es todo esto. Y vamos a la siguiente tierra de Magic Kingdom, que es Frontierland. Vamos a pasar por allá, que está Liberty Square. Y ahorita les muestro un poquitito más. Oigan, estamos en Frontierland y no inventen, de verdad, el calor está fuertísimo. Entonces me vine por un Slushy, que es como un frappe, pero de té verde o de Nesty, no sé qué tipo de té sea. Es un dulce, creo. Sí es como Nesty, no. Es como té verde, pero sí está bastante, bastante dulce. Está bueno, refrescante, pero está súper, súper dulce. Pero para el calor, no manches, está buenísimo. De verdad, o sea, vean cómo estoy sudando. Y eso que yo soy del lugar caliente. Pero bueno, saludcita. Voy a acabarme esto porque necesito refrescarme ya. Oigan, pues seguimos tragando por el parque de Magic Kingdom. Ahorita venimos a la parte de Liberty Square, que se encuentra al lado de Main Street. Estamos en este pequeño spot que se llama Sleepy Hollow, que es un lugar de snacks, donde vamos a probar este que me llamó bastante la atención, que es un Chicken Waffle. Esto quiere decir que es un waffle con un pollo tipo empanizado, con una salsa como picante. Ahorita la vamos a probar. Trae también como col o lechuga y viene con estas papas que son papa de la casa. Así que vamos a probarla. Esto está enorme porque usualmente el waffle yo lo como con cosas dulces. Entonces, la combinación salada me llamó mucho la atención. Y aparte está enorme esto, pero enorme. Dios, no sé ni cómo guardarlo. A ver. Se siente como lo dulce del waffle. Lo picante del pollo porque pica pero muy poquito. Como que la lechuga está muy dulce. Entonces son tres sabores diferentes que se acoplan bien, pero no con mis favoritos. Pero está bueno, o sea, si quieren probarlo y tienen hambre, es una muy buena opción. Bueno, estamos ahora en el pabellón de Tukor Runa. Oigan, pues básicamente para poder entrar a este restaurante tenemos que pedir desde la app para que nos den acceso. Esta es la app. Vamos escogiendo. Aquí podemos ver el menú. Podemos ver los precios. Podemos ordenar y ya nada más vas a recogerlo en unos 5 a 8 minutos. Aquí está lo que pedimos. Bueno, la hamburguesa que ya les mostré, la verdad sí estuvo un poquito básica para el precio. Bueno, pues se cobró y respecto al postre que es este, que es un chocolate bondade cake. El bondade es prácticamente el molde. Este molde tiene como esta forma de cubitos que le da el pastel y viene glaseado como, no sé si sea algún tipo de crema o fondant. Es color morado, ahorita lo vamos a probar. Tiene como una corteza dura, espero yo que por dentro esté bastante más suave y es ponchocito. Por lo que veo, no se vea. Se me cayó. Toma dos. Es como el café y el suelo. Sí, sí está como ponchocito, pero no tanto. Ya está frío. Bueno, siguiente parada, venimos a la taberna de Gastón. Y miren, me pedí esto que es el Le Fus. Aquí les pongo el nombre porque si estamos bastante largos no lo voy a poder pronunciar. Pero prácticamente es jugo de naranja congelado con un poquito de esencia de bombón asado. Y esto que ven aquí, la espuma, es sabor frutal. A ver. No manches, está buenísimo. Está buenísimo. A ver, vamos a probar el Frozen porque es jugo de naranja pues prácticamente con malvavisco asado. No manches, es lo más rico que he probado hoy. Está buenísimo. Se le siente el sabor de naranja primero y después se siente real, real el sabor a bombón asado. Definitivamente riquísimo. Eso sí, está muy dulce, pero vale la pena. Oigan, bueno, con eso terminamos este video y este día de aventuras, este primer día en Disney. Mañana vamos a tener otra aventura en Epcot que va a ser otro video que les voy a subir. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarme a comer, a tragar por todo Disney. Quisiera haberles puesto mucha más comida, pero la verdad que sí se me acabó el tiempo rapidísimo. El día se me fue volando y en lo que me subía juegos, en lo que comía y en lo que estaba llenísimo y hacía espacio para otra comida, pues se me fue el día. Así que habrá una parte 2 de este video, ¿por qué no? Tendremos que regresar a Disney. Y pues muchas gracias por el video. No se olviden de suscribirse, de seguirme en redes sociales y nos vemos.